Un tranquilo barrio residencial queda horrorizado por un crimen atroz. Alguien entró en la casa y les asesinó. Solo sé que no fue mi hijo. La policía de Bellevue estaba perdida. Tan solo sabían que estaban muertos. Para desentrañar aquella retorcida rama, la policía debe actuar en secreto. Les engañaron así de sencillo. Habían perdido. ¿Emergencias, diga? Necesito una ambulancia. ¿Qué ha sucedido? Acudí a una llamada del código 3 que implica activar la sirena y las luces de emergencia. Alguien ha entrado en la casa. Creemos que la madre y el padre de mi amigo están muertos. Cuando subí por esta calle sin salida, tuve que dar un rodeo. No nos sentimos seguros. Vengan rápido. Están en camino. Vengan ya. Vi a dos personas que se acercaban por detrás y gritaban. Es aquí. Está lleno de sangre. Es horrible. Madre mía. Alguien había sido violentamente asesinado. No quedaba prácticamente nada de la cabeza ni de la cara. Aquella persona habría sido irreconocible, incluso si hubiera sabido quién era. A los pies de la cama había una cartera abierta y vi un permiso de conducir del estado de Washington. El permiso de conducir identifica a la víctima como Tariq Rafay, de 56 años. Lo primero que pensé fue que se trataba de un suicidio con una escopeta. Entonces oímos un ruido en la otra punta del pasillo, como si alguien respirara con mucho esfuerzo. Abrí un poco la puerta, que chocó con algo, y al mirar al suelo vi la mitad inferior de un cuerpo. Llama a una ambulancia. Necesitamos una ambulancia. Se trata de Basmar Rafay, de 20 años, cuya vida vende de un hilo. Aquí hay otro. Mi colega gritó, aquí hay otro. Sultana Rafay, de 56 años, está muerta en el suelo de la sala. Era una de las escenas más violentas que he visto. Pero allí había algo raro. Cuando llegamos no vimos ningún arma de fuego, y después de examinar la escena del crimen, nos dimos cuenta de que no se trataba de un suicidio en absoluto. El detective Bob Thompson es el agente encargado del caso. Al señor Rafay le habían dejado irreconocible a golpes. La persona que le había matado debía estar realmente furiosa a juzgar por la cantidad de golpes que le habían asestado. La llamada a urgencias había sido realizada por Sebastian Barnes y su amigo, Adif Rafay, hijo del matrimonio asesinado. Los dos muchachos son conducidos a comisaría para prestar declaración. Habían venido de visita desde Vancouver, cinco días antes del asesinado. Adif Rafay estudiaba en la universidad de Cornell y estaba de vacaciones de verano. Su madre le había pedido que viniera y él se había presentado con su amigo Sebastian y ambos se alojaban en casa de sus padres. El jueves pasado, cuando volví a casa, todo estaba perfectamente. No había ningún problema, ninguna tensión en la familia. Sebastian y yo nos fuimos a cenar al restaurante Factory Akec. Después de cenar nos fuimos al cine de Factory Akec. La película duró bastante. Salimos del cine hacia las once y media. Adif y Sebastian dicen que se marcharon de Bellevue y se fueron en coche hasta un bar de Seattle. Luego dicen haber regresado a casa poco antes de las dos de la mañana. Entramos en la sala de estar. Vi a mi madre tumbada en el suelo. Dicen que vieron señales de que alguien había entrado. Fueron hasta la habitación donde dormía Sebastian y descubrieron que todo estaba revuelto. Subimos por las escaleras hasta el dormitorio de mi padre. Corrieron escaleras arriba hasta el dormitorio de su padre, se quedaron en la puerta o quizá entraron un poco en el cuarto y vieron todas las paredes manchadas de sangre y al señor Rafael muerto con la cara cubierta de sangre. Al mismo tiempo, según Adif, oyeron gemir a su hermana que estaba en su propio cuarto. Y entonces nosotros les preguntamos, ¿qué hicisteis? Y contestaron que no habían hecho nada, que no podían hacer nada para ayudarla. Y en medio de este caos, Adif se asomó a su propia habitación y creyó ver que le habían robado su Wallman. Y así nos lo dijo. Adif también dice que se han llevado su reproductor. No se habían acostado en toda la noche, por lo que solo fue una corta declaración. Les dijimos que les tomaríamos una declaración más detallada. Como los chicos habían estado en el escenario de un crimen, la policía se quedó con su ropa y sus zapatos. Los agentes les dieron ropa limpia y les alojaron en un motel. Pocas horas después, muere la hermana de Adif, Basma. La policía de Belview se enfrenta ahora con un intrigante triple homicidio y dos adolescentes con una extraña explicación. Allí se había cometido un crimen. Una familia había sido asesinada. Era sangriento, horrible. Noticia de última hora sobre un asesinato en Belview. Horas después de que la policía haya descubierto a la familia Raffaei asesinada, corre la noticia y los medios de comunicación acuden en masa a Belview. La policía no cree que se trate de un asesinato casual. Los detectives dicen que se trata de tres escenarios del crimen distintos. La gente estaba realmente conmocionada. Era una tranquila calle sin salida, con casas realmente bonitas, donde la gente conoce a sus vecinos, se saludan y los niños juegan en la calle hasta que anochece. Sara Jean Green cubrió la noticia para el Seattle Times. En cuanto a la investigación policial, en los primeros días la policía de Belview estaba muy desorientada. La historia había conmocionado a toda la comunidad. La gente tenía mucho miedo y estaba muy afectada. Ha sido horribilante y no me siento muy seguro. Una cosa así no puede suceder en un país como este. No puede haber tanto odio. Para la policía la cuestión era, ¿por qué? Tariq y Sultana Raffaei eran un matrimonio religioso originario de Pakistán. Acababan de mudarse a Belview tras vivir varios años en Vancouver. Los Raffaei eran personas muy bien educadas. Tariq y Raffaei era un reconocido ingeniero estructural y su mujer, Sultana, era nutricionista. Era una pareja tranquila y muy inteligente. Todos coincidían en describir a Tariq como un hombre muy brillante, reservado, pero con una gran generosidad de espíritu, una increíble amabilidad. Muchos recurrían a sus sabios consejos. Sultana Raffaei dedicaba su vida al cuidado de su hija autista, Basma. Basma se comunicaba con su madre mejor que con cualquier otra persona. Se comunicaban con la mirada, con el tacto y con el lenguaje corporal. Y luego estaba Atif, el único superviviente de la familia. Atif era un estudiante brillante. Obtuvo una beca para estudiar en Cornell. Los investigadores peinaron la casa, intentando descubrir cómo había sido asesinada la familia. Al estudiar el escenario del crimen, vimos unas manchas de sangre al lado de la cama, en el suelo. Era una mancha redonda, como si alguien se hubiera apoyado en un bate de béisbol. La misma mancha aparece también en el dormitorio de Basma. En el muro de mampostería de la habitación, había unas marcas que parecían haber sido hechas con un bate de béisbol. Era evidente que se había producido una refriega. Estaba claro que Basma conocía a su asesino. Los investigadores encuentran restos de aluminio en el muro. Están convencidos de que el arma del crimen ha sido un bate de béisbol. Y siguen buscando. Al día siguiente descubrimos sangre en la ducha. Rociamos el plato con un producto químico que reaccionó, indicando sangre humana. Sabíamos, pues, que el asesino se había duchado. Los asesinos no suelen asesinar a toda una familia y se toman luego el tiempo de lavarse. ¿Quién podía haber hecho eso? No, ducharse después de matar a alguien. Tenía que ser alguien que conocía aquella casa, a la familia, que conocía las idas y venidas en aquella casa. En el plato de la ducha aparecen veintiún cabellos y un solo cabello en la sábana del doctor Rafael. La policía se los lleva para su análisis. Luego, los investigadores examinan la habitación en la que se alojaba Sebastian Barnes. Todo estaba dispuesto para dar a entender que alguien había entrado a robar, pero no se había registrado el contenido de los cajones. Para el detective Thompson, las pruebas no encajan. Teníamos un asesino entrando en la casa, matando a sus residentes y tomando luego una ducha y había matado a tres personas por un reproductor de vídeo y un walkman. El análisis de la ropa y los zapatos de Atif y Sebastian todavía levantan más sospechas. No encontramos sangre en ninguna parte, excepto en la parte de atrás de la pernera del pantalón de Atif. Allí había una mancha diminuta de sangre. Entonces, los detectives investigan a fondo su coartada. La noche del asesinato estuvieron muy ocupados. Cenaron en casa. Luego fueron al restaurante Keh y volvieron a hacer la casa. Luego al cine. Al salir del cine fueron a un local y en todos esos lugares la gente recordaba haberlos visto. En el restaurante, el camarero recuerda haber pedido la documentación a los chicos cuando pidieron vino. En el cine, un empleado recuerda a Sebastian al mando jaleo en taquilla. Y en el bar de Seattle, una camarera recuerda que dejaron una propina de 5 dólares tras pagar una cuenta de 8 dólares. El tipo del cine y el camarero del restaurante Keh se acordaban de ellos. Para Thompson, la coartada es casi demasiado perfecta. Parece un montaje. Los detectives entrevistan de nuevo a Atif y Sebastian en el motel donde les han alojado. Quería obtener información más específica porque los detalles son muy importantes. Si cuentas la verdad, no te cuesta explicar los detalles. Thompson y Gómez se llevan a Atif a un parque para interrogarle. Parecía sentirse incómodo cuando le preguntábamos detalles. Solo quería hablar en general. ¿Creías que tu madre estaba muerta? Le dije, ¿cómo sabías que estaba muerta? Y contestó, era obvio. Repetí, ¿qué quieres decir con que era obvio que estaba muerta? Pero no supo contestar. ¿No intentaste hacerla hablar? Sí, le hablé. Bueno, no grité. Pero le hablé entre dintas. No había hecho nada. Y era su madre. Entras en tu casa y te encuentras a tu madre de bruces con la cara en un charco de sangre y no corres a su lado, le das la vuelta o le hablas. Luego dijo que oyó a su hermana gimiendo en el dormitorio contiguo con la puerta cerrada. ¿Y qué deduces de eso? Que está viva. ¿Que está viva? ¿Y qué haces entonces? No hice nada. Y esta respuesta fue lo que más me hizo sospechar. Tu hermana está gimiendo. Sabes que es autista, que no puede hablar. ¿Qué haces entonces? Y contestó, no sé, primeros auxilios. No puedo ayudarla. Y le dije, ¿cómo sabías que necesitaba ayuda si ni la habías visto? El comportamiento de Atif tras los asesinatos también sorprende a la policía. No ha llamado a ningún miembro de la familia. Nos pusimos en contacto con familiares de Atif para pedirles que se hicieran cargo de él. Necesitaba ayuda. Estaba aquí, en Estados Unidos, pero era ciudadano canadiense. Había perdido a toda su familia. ¿Cómo iba a vivir? ¿Cómo iba a comer? Cosas así. Pero él se comportaba como si nada. Como he dicho antes, era un joven muy inteligente. Llamé a la policía de Bellevue, la primera de unas seis llamadas. Le dije, ¿por qué motivo están detenidos los chicos? Y él me dijo, ¿qué por qué preguntaba eso? Si tenía algún motivo para preguntarlo. Hay que recordar que en aquel momento yo no había recibido ninguna llamada en absoluto de la policía de Bellevue diciéndome que mi hijo se encontraba en una situación horrible y que no me preocupara, que estaba bien. Entonces yo les dije, mi hijo y su amigo están en una situación terrible, en un país extranjero, y si no están detenidos, supongo que volverán enseguida a casa. Dos días después de los asesinatos, el viernes 15 de julio, se celebra el funeral de los Raffei. Era importante hacerlo un viernes para que la gente pudiera rezar por los difuntos, por sus almas. Acuden al funeral familiares y amigos. Pero Atif y su mejor amigo Sebastián, extrañamente, no aparecen. La familia estaba muy preocupada al ver que no acudían al funeral. ¿Dónde estaban? Cuando la policía encuentra la pista de los chicos, es demasiado tarde. En la frontera descubrimos que acababan de entrar en Canadá. La marcha repentina de los chicos consolida las sospechas de la policía. Atif y Sebastián son ya sus principales sospechosos. Una vez en Canadá, la policía estadounidense ya no tenía jurisdicción para detener a Sebastián y Atif. En realidad, no teníamos suficientes pruebas para arrestarles, o sea que nada les impedía cruzar la frontera. Me encontré con los chicos en casa. Mi mujer había ido a buscarles a la terminal de autobuses y pusimos la televisión para ver si daban alguna noticia sobre este asunto. Y estaban entrevistando a los inspectores acerca del funeral. No está arrestado y no podemos obligarle a hablar con su familia. Ya sé que están preocupados, pero no tenemos ni idea de por qué no quiere hablar con su familia. Y esa fue la única vez en que vía a Atif muy afectado emocionalmente. Dijo algo así como ¡Qué cabrones! Atif cuenta al señor Barnes que no sabía nada de que se iba a celebrar un funeral y que la policía se lo había ocultado deliberadamente. Intentó hablar inmediatamente con el detective Thompson, pero Thompson no le devolvió la llamada. Aquella misma noche, Sebastián visita a su novia del instituto, Sarah Isaacs. En cuanto estuvo de regreso, Sebastián vino a verme, pero no dijo gran cosa. Se comportaba como si acabara de vivir una experiencia horrorosa y cuando me atreví a preguntarle qué había pasado, parecía abochornado, incapaz de hablar del tema. Los detectives Thompson y Gómez quieren interrogar a los sospechosos aunque tengan que viajar a Canadá, donde no tienen ninguna autoridad legal. En Canadá ya no jugábamos en nuestro campo. Aquí no tenían ninguna autoridad. Ni siquiera podían llevar armas, de manera que me correspondía a mí introducirles, explicar por qué estaban aquí y ayudarles a interrogar a la gente. Fontaine y los detectives encuentran a Atif en casa de un amigo. Los detectives preguntaron si podían llevarse a Atif a almorzar para hacerle unas cuantas preguntas. Vamos, Atif, te invitamos a almorzar. Pero Atif rechazó su oferta y les dijo que si tenían algo que preguntar, se lo preguntaran allí mismo. A lo cual le respondieron, venga ya, Atif, no nos vaciles, ven ahora mismo. A partir de aquel momento, Atif y Sebastian se niegan a hablar con las autoridades. Sin poder hacer otra cosa, los detectives investigan su pasado. En el instituto, Thompson averigua que Sebastian y Atif están considerados como los mejores y más inteligentes alumnos. Sus compañeros recuerdan que ambos estaban enamorados del filósofo Nietzsche. Algunos seres humanos son muy inteligentes y esas personas que son tan inteligentes son todavía más responsables ante el resto de la humanidad. Deben utilizar esta ventaja como es debido y no considerarse por encima de cualquier regla ética o moral. Una de las primeras profesoras que entrevistamos conocía tanto a Atif como a Sebastian y cuando le dijimos que estábamos investigándoles en relación con el homicidio de Bellevue, su primera reacción fue bueno, cuando piensas en Sebastian Barnes, enseguida te acuerdas de David Koresh. Siempre le habían dicho que era un alumno muy brillante y creo que estaba convencido de ello. Su actitud y su comportamiento social también son algo torpes por lo que parece todavía más arrogante de lo que es en realidad. Atif, por su lado, es un líder nato y eran iguales. Ninguno de ellos dominaba al otro. Al parecer, ambos creían ser más listos que la policía. Mientras tanto, en Bellevue, los investigadores estudian al milímetro las declaraciones de Atif y Sebastian. En el interrogatorio, Atif ha dicho que se había acercado a la puerta del dormitorio y había visto a su padre muerto. El detective Thompson y yo creíamos que no podía haber visto la herida en la cabeza de su padre. Regresamos a la casa para comprobarlo por nosotros mismos y estaba claro que desde tan lejos no podía haber visto nada. No se podía ver la cara cubierta de sangre ni la sangre en las paredes. No podía saberlo solo al entrar en la casa ni podía habernos descrito el escenario del crimen como lo hizo. La policía calcula que los Raffei fueron asesinados hacia las 10 y 15 de la noche cuando Sebastian y Atif dicen haber estado en el cine. Muchos recordaban haberlos visto al entrar dentro del cine pero nadie recordaba haberles salir. O sea que ese era uno de los intervalos posibles. Aunque se hubieran quedado a ver toda la película todavía tenían más de una hora antes de llegar a Seattle. Por tanto, podían haber ido a casa a cometer el crimen y luego ir a Seattle. La camarera les vio a las 2 menos 20. La llamada a urgencias fue realizada a las 2 y 1. Atif y Sebastián tendrían por lo tanto que haberse desplazado desde Seattle hasta la casa de los Raffei. Descubrir los cadáveres y llamar a urgencias todo en 21 minutos. Thompson intenta comprobar su historia. Recorrí esta distancia en mi coche y tardé 18 minutos por el camino más corto. Ellos son de Vancouver y no podían conocer el camino más corto. Solo les pudo dar tiempo a llegar a casa, a pacar, entrar y llamar a urgencias. Sabían que estaban muertos porque ellos les habían asesinado. Si Atif y Sebastián eran los asesinos de la familia Raffei. Habían planificado el crimen perfectamente. Para atraparles, la policía tendría que trabajar en secreto y ser más listos que ellos. En febrero de 1995, la investigación del asesinato de los Raffei da un giro espectacular con la implicación de la policía montada del Canadá. La policía montada había recibido numerosas informaciones sobre estos dos sospechosos de asesinato haciendo de las suyas en Vancouver. Nos mandaron tres detectives a Bellevue para estudiar el expediente. Querían involucrarse en el caso no tan solo porque creían que los dos chicos eran culpables, sino porque tenían que volvieran a matar. Durante siete meses, Canadá ha sido un seguro refugio para Atif y Sebastián. Al principio viven con la familia Barnes, pero al poco tiempo Sebastián y Atif alquilan una casa en el norte de Vancouver junto con su amigo Jimmy Miyoshi. No podían encontrar trabajo porque eran demasiado conocidos, solían permanecer despiertos toda la noche y pasaban el día durmiendo. Pero Sebastián y Atif están escribiendo un guión cinematográfico. Vivían en aquella casa, alquilaban coches caros, conducían flamantes Mustangs y todo el vecindario sabía que aquella casa era una fiesta constante. Los chicos financian este estilo de vida con el dinero que hereda Atif. Como único superviviente de la familia, le corresponde toda la herencia y según sus familiares, Atif estaba muy ansioso por conseguir ese dinero. No habían pasado ni diez días, la tierra sobre la tumba todavía estaba húmeda y ya me estaba pidiendo el dinero, quería vender la casa. La finca está tasada en casi 500.000 dólares. Pero los investigadores pronto descubren que quizá el dinero no haya sido el único móvil de Atif. No era simplemente un asunto de dinero, aunque por supuesto fuera importante. La familia de Atif Rafay se había mudado desde Canadá. No tenía amigos en Estados Unidos, no conocía a nadie. Su padre era un devoto musulmán y Atif no compartía las creencias de su padre. Su madre vestía con el atuendo tradicional y eso avergonzaba a Atif. Si miras las fotos de la familia, siempre aparece disgustado por tener que sentarse al lado de su familia. Y finalmente también se avergonzaba de su hermana autista de 20 años. Convencida ya de que Sebastián y Atif han cometido los asesinatos, la policía montada del Canadá abre su propia investigación. La policía montada del Canadá es el equivalente del FBI en nuestro país. Dedicaron una cantidad increíble de recursos a este caso. Los equipos de vigilancia de la policía montada instalan micrófonos ocultos en casa de los chicos y sus coches y les pinchan los teléfonos. Pero no descubren nada. Todo indica que Atif y Sebastián han cometido un asesinato perfecto. Pero los investigadores tienen previsto un último plan. Una operación secreta llamada Proyecto Estate en la que los agentes de la policía montada se harán pasar por mafiosos. Tenían que hacer creer a esos dos chicos que los policías secretos en su papel de gángsters podían ofrecerles algo que diera a Atif Rafay y a Sebastián Barnes el motivo o la razón para hablar con ellos de lo que habían hecho. Es lo que se llama Operación Pez Gordo. La persona a la que se pretende pillar cree que los policías secretos son miembros de una familia del crimen organizado y el señor Pez Gordo es el jefe. Los agentes siguen a Sebastián hasta una peluquería de la ciudad. En el aparcamiento un agente de la policía haciéndose pasar por un mafioso se acerca a Sebastián. Dice que se le ha atascado la puerta del coche y que necesita que le lleve. No puedo entrar en el coche. ¿Me llevas? Vale. El trayecto en coche acaba en un bar cercano para tomar una copa. Allí Sebastián cuenta al mafioso el argumento del guión que está escribiendo con Atif. Trata de dos jóvenes inteligentes y brillantes erróneamente condenados a muerte por asesinato. El gángster dice que conoce quién puede ayudarles a documentar la película. Al volver a casa Sebastián cuenta a sus amigos su encuentro. Espero que nos encontremos con él esta noche. Durante los siguientes meses se producen varios encuentros en los alrededores de Vancouver entre Sebastián y los mafiosos. Y cada vez Sebastián informa de ellos a Atif. Y según dice Gary es de fiar. Es su jefe. No lo conoce demasiado bien pero confía en mí. Vale la pena mantener el contacto. El plan parece funcionar. Ahora que los agentes se han ganado la confianza de Sebastián el señor Pez Gordo le confía una misión. La primera vez que blanquearon dinero en Vancouver pagaron a Sebastián y a Jimmy 2.000 dólares por su colaboración. Y se les oyó decir a su mejor amigo sin la presencia de los policías secretos que eso de delinquir es genial. Mira eso 2.000 dólares. Con el paso de los meses Sebastián empieza a sentirse uno más de la banda. Y finalmente cuenta a sus amigos mafiosos que la policía de Bellevue está fabricando pruebas contra él mismo y su amigo Atif para culparles del triple asesinato en Bellevue. Habían mantenido una conversación con Sebastián en un hotel en la que este empezó a hablar de destruir pruebas y les preguntó si podían ayudarle a destruir evidencias en Estados Unidos. Y aceptaron ayudarle. Salud. Un par de semanas más tarde los agentes ocultan una cámara de vídeo en una habitación de hotel. Luego Sebastián recibe una lista ficticia de pruebas. Los agentes secretos le dicen que pueden destruirlas pero con una condición. Le dicen que si confiesa y cuenta toda la verdad entonces se servirán de sus conexiones para destruir esas pruebas. Mira será mejor que me lo cuentes todo porque si os detienen ¿a quién delataréis primero? Pues a mí. Y yo no puedo poner así en peligro a mi organización. De alguna manera lo que daba a entender era que le matarían porque sería una amenaza para él y para su organización criminal si la policía le detenía. A los pocos minutos Sebastián empieza a hablar. Nada. Eso fue lo que sucedió. Bueno, pero ¿qué pasó? Más o menos. Eso fue, sí. Quiero decir... ¿Y cómo os cargasteis a los tres de golpe? Fue uno detrás del otro. ¿Dónde está Gary? En el baño. Días después a Tiff también se reúne con ellos. ¿Qué tal el viaje? Todo interesante. ¿Pero hacía suficiente calor para ti? Sí, mucho. En menos de 15 minutos aunque es la primera vez que se encuentra con ellos está tomándose tranquilamente una cerveza y confiesa con risitas como una niña pequeña el asesinato de su madre su padre y su hermana autista. ¿Intentaron defenderse? Sí. ¿Cuál de ellos? Mi madre. Esa historia no la hemos contado nunca. No creo que apetezca contarla. Básicamente lo del padre no fue nada. Pero luego vino un episodio curioso con la hermana. Se había levantado y pululaba por allí. Dios. Y tuvimos que darle más veces con el bate de béisbol. Me pareció muy fuerte. Me parecía increíble que alguien pudiera estar allí sentado tan tranquilo riéndose del asesinato de su propia hermana que pudieran hablar alegremente de cómo habían asesinado a toda una familia. El 31 de julio de 1995 Sebastian Barnes y Atif Raffei son detenidos y acusados de los asesinados de Tariq, Sultana y Basma Raffei. Es algo incomprensible para todo el mundo. Toda una familia mamá, papá y hermana asesinada por el hijo y un amigo. Simplemente por codicia. Raffei y Barnes están detenidos. Por fin alguien ha sido más listo que ellos. Les engañaron así de sencillo. Pero, ¿gastará la confesión en Canadá para llevarles ante el juez en Estados Unidos? Alguien entró en la casa y les asesinó. Solo sé que no fue mi hijo y que no fue a ti. La policía montada de Canadá realizó anoche una detención relacionada con nuestra investigación. Me llamó un abogado diciéndome que los chicos habían confesado. Fue la primera noticia de que estuvieran siendo investigados. Ante la policía Barnes y Raffei afirman que son inocentes que tenían tanto miedo de los mafiosos que solo dijeron lo que estos querían oír. En más de una ocasión los agentes secretos fueron a buscarle a su casa para llevarle al lugar de reunión. Organizó voluntariamente su propio traslado o pidió a uno de los agentes secretos que fuera a buscarle a algún lugar lejos de su casa y en todas las ocasiones lo hizo porque quiso. Mientras tanto la fiscalía estadounidense solicita la extradición de Barnes y Raffei y pide la pena capital para ellos. Pero el caso tropieza con un serio problema. Lo único que se pide para entregar a los dos acusados es la garantía del gobierno de Estados Unidos y la garantía del gobernador de Washington de que no serán ejecutados. Van pasando los años. Habían pasado dos años desde su detención en Canadá y seguían allí. Nosotros queríamos resolver finalmente el caso. Era muy frustrante y dos años es mucho tiempo de espera. Los dos años de discusiones legales se convierten en seis. Luego finalmente se llega a un compromiso. La fiscalía del condado de King renuncia a pedir la pena de muerte. En abril de 2001 Barnes y Raffei regresan a Estados Unidos. Se fija la fecha del juicio y por fin parece acercarse el final. Pero los acusados parecen decididos a retrasar el juicio. A Tiff Raffei no dejaba de causar problemas con sus abogados por cualquier motivo. Se peleaba con ellos, no quería sentarse a su lado en la sala del tribunal, se dirigía a la tribuna del jurado y se sentaba allí durante algunas de las sesiones. Y descubren a Sebastián teniendo sexo con su abogada en la sala de interrogatorios obligando a un nuevo aplazamiento. Ella negó haber realizado el coito, explicó en su defensa que solo le había dado un abrazo y la cosa había ido a más. Algo bastante difícil de creer a juzgar por la descripción dada por los funcionarios de prisiones de lo que vieron. Estoy bastante seguro de que a Teresa le gustaba realmente mi hijo. Es un chico muy atractivo. En marzo de 2004, casi 10 años después del triple asesinato, empieza por fin el juicio. Sebastián Barnes y Atif Rafay tienen ahora 28 años. La acusación está fuertemente armada. No tan solo cuenta con la grabación de la confesión, sino que también tiene un testigo estelar, Jimmy Miyoshi, el amigo de Sebastián y Atif, también detenido por conspiración. A cambio de la inmunidad, Miyoshi cuenta al jurado que conocía la planificación y ejecución de los asesinatos. Recuerdo que me contó cómo había engañado a su madre para que bajara a la planta baja. ¿Ha dicho engañado? Sí. Vale. Y que Sebastián la había golpeado por la espalda en la planta baja. En un arriesgado intento, Sebastián Barnes sube al estrado. Cuenta el jurado que estaba muy intimidado por el agente secreto que se hacía llamar Al. Al quería que le contara en detalle la historia del asesinato para poder sabotear todas las pruebas. Yo no podía contarle toda la historia del crimen porque no lo habíamos hecho nosotros. Por un lado, me presionaba para que le contara la historia y, por otro lado, me decía que si la información no era cierta, su jefe lo descubriría en algún momento. ¿Qué quiere decir con que si la información no era cierta, su jefe lo descubriría? ¿Qué consecuencias cree que tendría? Que yo sería hombre muerto. Me matarían. En todas esas situaciones, es evidente que Sebastián está actuando. Está haciendo el papel de un tipo duro. Eso es increíble, tío. Qué pasada. Pero largo, actitud amenazadora, hacían el papel de tipos duros, violentos, peligrosos y, por su aspecto, eso es lo que parecían ser. Ese es el tipo de ambiente que crearon aquellos policías secretos. Aunque Sebastián no pareciera asustado, no significa que no lo estuviera. La acusación presenta entonces una declaración realizada por Sebastián a un compañero de instituto. Algún día quiero matar a alguien. Quiero saber qué sensación produce, porque tengo la impresión de que me gustaría. ¿Dijo usted algo parecido, señor? Creo haber dicho algo parecido, sí. Era un narcisista. Se buscó la ruina por su orgullo desmedido, por su increíble arrogancia. De alguna manera Sebastián Barnes creía haber planificado el asesinato perfecto, pero cometió el grave error de hablar de ello. Eso era por lo menos lo que sostenía la acusación. Habían perdido. Se toparon con dos tipos más listos que ellos y Sebastián no fue suficientemente listo para darse cuenta. No asesiné a la familia Raffaeil. No lo hice. No cometí ese crimen. Gracias. Apártense, por favor. Tras diez largos años, el caso llega finalmente a su fin. Este jurado declara a Sebastián Barnes culpable de asesinato en primer grado. Este jurado declara a Atif Raffaeil culpable de asesinato en primer grado. Cuando regresó el jurado, su veredicto no sorprendió a nadie. Fue todo un alivio. Arras, dejen pasar. Por fin se había acabado la espera de diez años y se había hecho justicia. Antes de dictarse su cendencia, Raffaeil y Barnes hacen una declaración. Mi madre era la persona que más he querido en toda mi vida. Y su recuerdo, el recuerdo de su encanto, su inteligencia y su empatía humana me acompaña todavía hoy en día. No hemos podido hablar al jurado de otros sospechosos de los que sabían cuál había sido el arma del crimen antes de que nadie más lo supiera. Sebastián Barnes habló durante una hora y cuarenta minutos antes de que se dictara sentencia y creo que su discurso fue un claro reflejo de su psicopatía. Creo que cualquier prueba objetiva, cualquier observador profano objetivo estaría de acuerdo. Nos hemos tenido que defender con ambas manos atadas a la espalda. señor Barnes, usted no es inmoral, es amoral. No tiene ninguna noción ética. No es más que un asesino arrogante y convicto. Atif y Sebastián son condenados a tres penas de cadena perpetua consecutivas sin libertad condicional. ¿Quería hacer alguna declaración? En Vancouver, Sarah Isaacs sigue decidida a conseguir la libertad de Atif y Sebastián. Tanto el veredicto como todo lo que había sucedido me puso furiosa y esta furia me ha empujado a animar a la gente a estudiar los hechos de este caso porque cualquier persona razonable decidiría que son inocentes. Esta terrible historia que se ha prolongado durante diez años ha terminado. Para los agentes es una victoria ganada tras años de paciencia y persistencia pero para ambas familias solo queda una inmensa tristeza. Qué desperdicio dos vidas tan jóvenes y brillantes por supuesto eran dos mequetrefes arrogantes en la escuela pero ahora son asesinos convictos toda esta historia es increíblemente triste toda una familia borrada del mapa y dos jóvenes vidas han quedado truncadas.